¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión queremos compartir con usted una sorpresa muy agradable que acaba de llevarse la comunidad científica. Acaba de ser publicado un trabajo muy interesante en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la ciencia que revela algo hasta cierto punto inesperado y muy importante de SARS-CoV-2. Acuérdese usted cómo funciona todo este rollo de la genética en términos toscos. En todos los seres vivos, los virus no están incluidos en esta categoría, tiene usted una molécula de ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN, una molécula que pertenece a una familia de moléculas que colectivamente se llaman ácidos nucleicos. Ahí está grabada la información que sirve para fabricar todas las proteínas que necesita un organismo para vivir. Y las proteínas son moléculas muy versátiles. Cuesta trabajo encontrar la palabra apropiada. Usted encuentra proteínas con muchas formas diferentes y con muchas funciones diferentes en el interior de una sola célula. Una proteína puede tener varias funciones diferentes, todas ellas cruciales. Algunas proteínas se engarzan con otras, con moléculas pertenecientes a otras familias bioquímicas, por ejemplo, con moléculas pertenecientes a la familia de los carbohidratos o azúcares para los cuates. Algunas moléculas de proteínas se engarzan con otro tipo de familias moleculares, por ejemplo, los pirroles. Otro día platicamos de esto. El asunto es que cuando estas proteínas se pegan a otras sustancias, que pueden ser otras proteínas o moléculas que pertenecen a otras familias bioquímicas, adquieren de pronto algunas cualidades verdaderamente cruciales para la vida. De entender el funcionamiento, producción, regulación de producción, etcétera, relacionado con las proteínas, depende en mucho el entendimiento del funcionamiento de la vida. Y por lo tanto, el aprender a bloquear o curar una infección viral depende en buena medida de nuestro entendimiento de las proteínas. En una célula normal, el ADN es fotocopiado en otra molécula que pertenece a la misma familia molecular, el ARN mensajero, que sale del núcleo y va a parar a la fábrica molecular que produce proteínas. Cuando hay una infección viral, el virus mete algún ácido nucleico que por una vía o por otra se convierte en una forma de ácido nucleico igualita en estructura general al ARN mensajero que sale del núcleo de nuestras células. El ARN mensajero es leído por la fábrica de proteínas y lo mismo ocurre con el material genético producido por el virus. Tarde o temprano la información que está grabada en el ácido nucleico que mete el virus se convierte en un ARN mensajero que le dice a la célula que fabrique proteínas que sirven para construir copias del virus. El analizar en detalle la secuencia genética de un virus en la actualidad es un proceso relativamente rápido. Es un proceso que en su época costó años de trabajo y en la actualidad se puede hacer con rapidez gracias a lo que hemos aprendido y al desarrollo de máquinas automáticas que facilitan en mucho el proceso. Es un poco como hacer el primer automóvil. Hacer el primer prototipo de un automóvil es un verdadero triunfo pero una vez que ya sabe hacer automóviles lo que sigue es empezar a hacerlos en serie. Bueno, la primera secuencia completa del virus que ahora nos preocupa tanto se obtuvo muy rápidamente después de su identificación y gracias a científicos chinos que colocaron la información en internet es que en muy poco tiempo se pudo dispersar esa información por todo el planeta y los científicos de todo el mundo pudieron ponerse a trabajar en ese material. Ahora, una cosa es tener la información genética del virus y otra cosa es interpretarla. El revisar con detalle la estructura genética de un virus y decidir cuántas proteínas se pueden fabricar a partir de ese material genético no es algo simple. Hay muchos vericuetos relacionados con el proceso de lectura de un ARN mensajero para la producción de proteínas y hay algunas consideraciones más para decidir si del material genético que inyecta un virus se fabrica un ARN mensajero o varios de ellos. Es decir, exactamente cuántas proteínas diferentes están codificadas en el material genético del virus es un proceso que puede volverse extraordinariamente complicado y se necesita en algunas ocasiones del uso de supercomputadoras de las mismas que se usan para calcular, para estimar el comportamiento del clima futuro o para calcular el flujo del aire por encima del ala de un avión que se mueve a velocidad hipersónica y a gran altura. Es estas supercomputadoras que pueden hacer decenas de miles de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo y a las que solamente se le entregan algunos de los problemas más difíciles del mundo de la ciencia y la tecnología. Bueno, se necesita una máquina de estas para poder estudiar exactamente cuántas proteínas diferentes se pueden producir a partir del genoma de un virus. Los coronavirus están entre los miembros más complejos de la familia de los virus, del gran grupo de los virus. Hay muchos tipos de virus diferentes, hay unos que son chiquititos, que tienen poco material genético y por lo tanto hay poca información que interpretar para fabricar proteínas. El virus de la gripe común, por ejemplo, parece que tiene información genética suficiente para fabricar ocho proteínas y se llegó a creer lo mismo de los coronavirus hasta que se inició este proceso explosivo de investigación científica en todo el mundo que no tiene precedentes en la historia. Esta es la primera gran epidemia que es enfrentada con las mejores herramientas de la ciencia, con las herramientas más avanzadas. Ingeniería genética, supercomputo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, supercomputo aplicado a la biología, que es toda una disciplina aparte. Bueno, el asunto es que un grupo de investigadores del Instituto Weissmann en Israel logró descifrar con más detalle exactamente cuántas proteínas diferentes se pueden fabricar a partir del genoma de SARS-CoV-2. Ah, le estaba diciendo, los coronavirus se encuentran entre los virus más grandes que hay en la naturaleza. Los coronavirus tienen mucho material genético en su interior y, por lo tanto, hay mucho espacio para guardar información para fabricar proteínas. Y el proceso de traducción de esa información en la producción de proteínas no es muy directo. Por eso es necesario mezclar investigación que involucre supercomputo para hacer estudios teóricos del genoma del virus para ver en principio cuántas proteínas se podrían producir y luego estudios prácticos que son muy complicados para tratar de identificar exactamente cuántas proteínas diferentes se producen en una célula infectada por SARS-CoV-2. Bueno, habiendo dicho esto, este grupo de investigadores se puso a estudiar el RNA mensajero producido a partir del material genético del virus. El RNA mensajero es una forma peculiar de ARN o RNA, por sus siglas en inglés, que es legible para estas maquinarias moleculares que se llaman ribosomas. Los ribosomas se pegan a un extremo del ARN mensajero. La estructura molecular del ARN mensajero tiene marcadores que dicen en dónde empieza, a partir de dónde y hasta dónde se debe leer la información que está grabada en él. Los ribosomas se pegan en esta estructura molecular que sirve de marcador de inicio de lectura y empiezan literalmente a caminar por el ARN mensajero y mientras lo hacen van leyendo la información y van produciendo proteínas. Entre la información que se encuentra codificada en la estructura del ARN mensajero hay elementos que dicen en dónde se debe cortar la información, en dónde se debe cortar una proteína creciente para que quede independiente. Un ARN mensajero puede codificar la producción de muchas proteínas diferentes. Es necesario poner marcas que sirvan de puntos de corte. En muchos casos, por ejemplo, tiene usted un ARN mensajero que codifica la producción por inventarme algo de cinco proteínas. Pues se genera una tira largota, una metaproteína con una serie de marcas que le dicen a unas sustancias, las proteasas, son proteínas capaces de romper a otras proteínas, en dónde deben cortar esta superproteína para que queden cinco proteínas individuales y cada una va a ir a hacer lo suyo. Bueno, hasta el momento se habían identificado 29 proteínas en la secuencia de información genética de SARS-CoV-2. Se había identificado la capacidad que tiene SARS-CoV-2 para fabricar hasta 29 proteínas diferentes. Si usted sabe exactamente cuántas proteínas diferentes puede producir un virus, puede ponerse a estudiar su estructura molecular y a partir de eso puede usted encontrar mecanismos que bloqueen alguna de esas proteínas. Usted puede desarrollar anticuerpos o algún otro tipo de tratamiento que se le pegue a una X proteína y al hacerlo la deshabilita. ¿Quiere usted bloquear una infección de SARS-CoV-2? Bueno, tiene que comenzar por identificar qué proteínas produce SARS-CoV-2 para luego identificar qué hacen esas proteínas y finalmente poder decidir a partir de eso qué proteína tiene alguna función crucial en el proceso de infección. Si usted logra determinar qué proteína tiene esa función crucial y logra bloquearla, bloquea la infección. Y como los mecanismos para bloquear proteínas son muy específicos, en nuestro cuerpo existen decenas de miles de proteínas diferentes y usted en principio con la ayuda de anticuerpos hechos a la medida puede bloquear a una sola de ellas. No es fácil hacerlo, pero se puede en principio. Bueno, como existe la tecnología para bloquear a un solo tipo de proteínas, usted puede desarrollar una tecnología que le permita bloquear una proteína particular de SARS-CoV-2 que es necesaria para su reproducción sin afectar a todas las demás proteínas de todas las células del cuerpo. Eso se convertiría en lo que Paul Ehrlich, uno de los grandes cazadores de microbios que aparece mencionado en el libro que tanto hemos mencionado, se convertiría en una bala mágica capaz de buscar a la gente infeccioso y destruirlo sin lastimar a las células de nuestro cuerpo. Existen algunas sustancias que sabemos que estorban de una manera bastante efectiva el funcionamiento de algunas proteínas que sabemos que son importantes para SARS-CoV-2. Sin embargo, estas sustancias no han logrado detener la infección con la rapidez y con la efectividad que uno quisiera. Remdesivir, por ejemplo, claramente bloquea el funcionamiento de una proteína crucial para la infección por SARS-CoV-2, de una proteasa. Las proteasas son estas proteínas que rompen otras proteínas. Acuérdese de lo que le mencioné hace rato de esta metaproteína, de esta superproteína grandotota que se genera al leer la información del ARN mensajero que luego es cortada en trocitos y cada trocito tiene una función diferente. Bueno, usted bloquea este proceso. Por eso, la metaproteína no es cortada en trocitos, no se liberan las proteínas individuales que son capaces de realizar alguna función importante en la replicación del virus y esto detiene la infección. Ese es el papel de Remdesivir y funciona, pero no funciona todo lo bien que uno quisiera. Remdesivir aumenta la probabilidad de supervivencia de las personas que tienen la infección grave, pero no tiene efecto en las personas que tienen infección intermedia. Acuérdese que lo acabamos de discutir. Entonces, es una sustancia que ni cura por completo a la gente grave ni le sirve de nada a la gente que está a medio camino. Uno quisiera una cura que fuera efectiva para cualquier nivel de infección por SARS-CoV-2 y que fuera muy efectiva para realizar su función, que curara a todo mundo o a casi todo mundo y no nada más redujera el riesgo de muerte. No sabemos por qué Remdesivir no tiene todas las funciones que uno imaginaba que iba a tener. Las tiene, pero no es tan bueno como uno quisiera. La clave para entender esto podría estar en el trabajo de estos investigadores del Instituto Weisman. Le decía que ya conocemos la existencia de 29 proteínas diferentes que son producidas a partir de la información genética de SARS-CoV-2. Y resulta que gracias a este trabajo más detallado que hicieron estos investigadores que lograron aislar el ARN mensajero producido a partir de la información genética del virus y que es lo que realmente están leyendo los ribosomas en nuestras células y encontraron que además hay otras 23 proteínas que están codificadas en SARS-CoV-2 y de la que no sabíamos nada. Además de las 29 proteínas que produce el virus hay otras 23 nuevas que probablemente tienen funciones que pueden cubrir, aunque sea parcialmente a las proteínas que bloqueamos con los medicamentos conocidos. Eso podría explicar por qué Remdesivir no es tan efectivo. Porque aunque bloqueemos ciertas proteínas relacionadas con la función del virus hay otras proteínas que no conocíamos que pueden cubrir parcialmente la función de la proteína que sí conocemos y que bloqueamos con Remdesivir. Esto es una notición. Todavía no sabemos qué funciones tienen estas proteínas. Descubrir cuál es la función de una proteína es un trabajo verdaderamente difícil. Pero hay gente verdaderamente talentosa en todo el mundo apoyada por equipos verdaderamente poderosos como supercomputadoras. Así que esta nueva información inmediatamente ha empezado a ser noticia entre los centros de investigación avanzados del planeta porque de pronto ya tienen nuevos nuevos temas para trabajar. Por ejemplo, las personas que hacen simulaciones por computadora del funcionamiento de los virus de pronto tienen nuevos elementos para decidir qué proteínas de las nuevas conviene tratar de bloquear para ver si con eso la efectividad de Remdesivir mejor. O a lo mejor nos olvidamos de Remdesivir porque descubrimos que si bloqueamos esta otra proteína que no conocíamos y aún hasta hace poco todo el proceso se detiene. La realidad es que no sabemos exactamente qué efecto va a tener este descubrimiento en nuestro entendimiento del funcionamiento de SARS-CoV-2 y en el desarrollo de terapias pero es claro que va a ayudar en mucho. De pronto podríamos entender mejor por qué el virus parece escapar con relativa facilidad al sistema de defensa de nuestro cuerpo. ¿Por qué el cuerpo en algunas personas tarda en reaccionar ante la presencia de SARS-CoV-2 y luego reacciona de manera demasiado violenta? A lo mejor alguna de las proteínas hasta ahora desconocidas de SARS-CoV-2 puede disparar en algunas personas una reacción alérgica intensa o algo parecido a una reacción alérgica intensa que es a final de cuentas lo que produce muchas muertes. La famosa tormenta de citoquinas de la que hemos hablado. Hay más que decir de la tormenta de citoquinas o también eso lo comentaremos pronto. El asunto es que el comportamiento del virus lo teníamos más o menos entendido pero había cositas que no cazaban con lo que creíamos entender del funcionamiento del virus. Estábamos seguros que se iba a bloquear completamente la reproducción del virus y no, la estorba mucho pero no la bloquea. La clave parece que está aquí. Parece que las otras proteínas en algunos casos se parecen mucho a las proteínas que conocemos. Es decir, es muy probable que algunas de las proteínas que estamos aprendiendo a conocer apenas ahora realicen funciones parecidas a las proteínas que sí conocemos. Entonces, en algún momento dado, si alguna de esas proteínas queda bloqueada, la otra puede tomar su función. Eso podría explicar por qué los fallos. Es de esperarse que en el corto plazo este descubrimiento destape mucho el proceso de desarrollo de medicamentos más efectivos y también de coadyuvantes para vacunas. Cuando usted pone una vacuna, normalmente la vacuna incluye algunos factores que sirven para acelerar la respuesta inmune del cuerpo, para llamar la atención del cuerpo hacia lo que acaban de ponerle ustedes con inyección, por ejemplo. Si llegamos a entender bien el funcionamiento molecular del virus, podríamos desarrollar mejores agentes coadyuvantes para las vacunas que ya están en proceso y eso podría mejorar en mucho su efectividad. De pronto este conocimiento le está abriendo nuevas rutas de investigación a los laboratorios especializados de todo el mundo que están estudiando a COVID-19 y eso seguramente va a mejorar en mucho el desarrollo de las vacunas y las terapias. Buenas noticias otra vez. Las buenas noticias son impredecibles y pueden tomar muchas formas diferentes pero en todas existe un factor común. Cada vez que descubrimos algún aspecto desconocido del virus la comunidad científica encuentra nuevos mecanismos nuevas herramientas para enfrentarlo. Cada vez que averiguamos algo aunque parezca inútil aunque parezca muy técnico sobre el funcionamiento de este virus estamos abriendo posibilidades para curas efectivas para vacunas efectivas y todo este trabajo lo hace como venimos diciendo siempre por un montón de personas muy talentosas que usted probablemente nunca va a conocer ni siquiera de nombre con las que podría cruzar si usted en la calle y no las podría reconocer y estas personas completamente desconocidas están pensando en usted y en su familia y están utilizando lo mejor de su talento de su disciplina de su educación para protegerlo a usted y a su familia de nuevo conserve la calma está usted muy bien acompañado gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias